Hola, me llamo Jackie Wasserman y voy a presentar mi proyecto de la pintura de la artista Goya. Aunque violenta, la pintura Saturno devorando a su hijo es asombrosa. La pintura fue realizada en 18 y 19 a 18-23 por Francisco de Goya como parte de su sierre de pintura negra. Como una de las pinturas de la sierre, Goya la había pintado en las paredes a su casa. Actualmente se encuentra en Madrid, España. La pintura se hace al estilo del romanticismo ya que se inspira en la mitilotea griega. Aunque la pintura tiene a Saturno en el nombre, el tema es cronos ya que se sabía que comía a sus hijos en la mitología. El cambio de nombre a Saturno fue producto del romanticismo. Los colores oscuros y el sujeto violento creen un ambiente oscuro. Algunos pueden decir que el propósito de la pintura es simplemente entretener. Creo que fue creado para mostrar el estado mental de artista considerado la cor. Una gran influencia en el estado mental de Goya probablemente se debió a dos experiencias cercanas a la muerte debido a una enfermedad. El medio son los asistentes. Ojalá partida ver la pintura es persona. Personalmente, esta pintura es una de mis favoritas. Un dato curioso es que la pintura se encuentra en el Museo de Prado. Goya, aunque oscuro, tenía una mente creativa increíble en su problema. La gente debe honorar la pintura de Saturno de Prado a su hijo.